Muy buenas tardes, amigos del Perú. Les saluda Manuela Bastidas a través de tu espacio Todo Cambia Noticias, que se emite desde la ciudad de Milano, Italia. El día de hoy tenemos un grato invitado, que es el señor Pablo Salas, el expresidente de la CONACAMI, que este 17 y 18 de mayo va a realizarse el primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios, el Jatun Tincuy. Este tema lo vamos a conversar el día de hoy justamente con Pablo Salas, quien va a darnos a conocer todo lo concerniente a este primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios. Para nosotros es un grato placer encontrarnos con representantes genminos del pueblo, nuevos liderazgos en el escenario sociopolítico, en un momento en el que el Perú está no solamente convulsionado, porque estamos frente a una dictadura militar y en el que hay muchos muertos y seguramente este encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios abordarán temas relacionados a lo que está atravesando nuestra patria, el Perú. De esta manera iniciamos Todo Cambia Noticias. 10 de mayo del 2023, estamos ya con Pablo Salas del CONACAMI, y bienvenido a Todo Cambia Noticias. Les saluda Manuela Bastidas, Pablo Salas. Pablo. Buenas tardes a usted, buenas tardes a vuestros seguidores de la red. Un saludo cordial desde el sur del Perú. Estamos aquí, en el centro donde se desarrolla el conflicto en esta parte del sur del Perú. Buenas tardes con todos. Gracias, Pablo, por haber aceptado conversar en Todo Cambia Noticias. Te comento que este es un canal alternativo que trata a través de las entrevistas generar conciencia, dar a conocer lo que viene sucediendo al interior de nuestra patria en un momento en el que estamos atravesando una crisis política, social, económica y en el que están no solamente dictadores dirigiendo los destinos de nuestra patria, pero lo que es más importante, tenemos muchas muertes, muchas muertes producto de la masacre que ha ocurrido a partir del 7 de diciembre para adelante. ¿Qué significa este Encuentro Nacional de Comunidades y Pueblos Originarios? Vamos a conocer. Para nosotros esta jornada de Comunidades y Pueblos Originarios a nivel nacional del Perú es para poder reunirnos los líderes de las 25 regiones del sector de las comunidades queñas. Estamos hablando en idioma quechua de los ayus y marcas de lo que fue los quechua aymaras de la región de Puno, anteriormente denominado como Coyasuyo, que es parte del grandioso Tahuantinsuyo. En esta jornada de protesta hemos estado, habría, los pobladores, los habitantes, quechua hablantes, aymara hablantes, ubicados en el sector rural. Es decir, en los corredores de Juliaca al Cusco, el corredor turístico, y el corredor minero de Juliaca, Arequipa, y es el corredor que tiene una sabiduría para morir. Pablo, lamentablemente no se te está escuchando bien, no se te está escuchando, no tenemos buen retorno. Yo no sé si te comunicas un poco más fluido porque se está entrecortando la comunicación. Ojalá que podamos no tener mayores contratiempos con la línea. Señalaba de que este primer encuentro, este primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios, ¿a qué comunidades? ¿Por qué nace este primer encuentro? Y danos a conocer, Pablo, no se te ha entendido muy bien la primera participación. Sí, bueno, no sé si perfectamente ahora. Sí, sí, sí. Aquí tenemos un poco, no tenemos mucha señal, a pesar que estamos en el centro de la ciudad de Juliaca. Le comentaba, pues, que el por qué nosotros estamos convocando este encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios afectados por la violencia de la dictadura psico-militar. Porque nosotros nos hemos puesto al frente de la lucha, de la jornada de protesta. La mayoría de los quechua hablantes, aymara hablantes, como nos conocen acá en el Perú como campeonatos vecinos, o anteriormente, que somos de los pueblos quechua y mara, de esta grandiosa civilización que es Tahuantinsuyo. Y es que en esa razón nosotros, para hacer nuestra jornada de protesta, para recuperar la libertad de nuestros líderes que están en este momento combinado con preventiva del país, poder encontrar justicia con los familiares de los fallecidos, de los heridos, y también para poder visibilizar de los cientos o miles de judicializados criminalizados. Esto nos ha motivado, pues, a irnos para hacer un balance desde el lado de las comunidades campesinas o desde el lado de los haylos y marcas. Y entonces, estamos convocando para este 17, 18 de mayo el país de Lima. Interesante lo que nos acaba de señalar Pablo Salas, de que va a ser un encuentro de aquellos hombres y mujeres de las comunidades campesinas que han hecho frente a toda esta masacre que ha dirigido, se ha dirigido desde el Ejecutivo, Legislativo, con anuencia del Poder Judicial y los medios de comunicación y los grupos de poder económico, y que van a hacer un balance. Yo quiero preguntarte para ir un poco desglosando el tema, ¿quiénes alberga a qué otras a nivel del internet, a nivel de la de los de la comunicación en el aspecto técnico estamos teniendo problemas en este sector en el que también nos encontramos nosotros. Pablo, ojalá que podamos volver a comunicarnos. Hola. Sí, creo que escucho perfectamente ahora. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Qué bien de que hayas nuevamente reingresado. Sí, buenas tardes. Explícanos qué significa este encuentro nacional y quién es Pablo Salas y qué significa el CONACAMI. Muy bien. Con la disculpa del caso a vuestra persona y a vuestros seguidores de red de este canal en distintas partes del 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 mundo. Bueno, CONACAMI Perú es la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería e Hidrocarburos. Es una organización que defiende la vida, el agua, el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pobladores de los hayos y marcas más conocidos como comunidades campesinas. Nosotros como organización, como comunidad, estamos ubicados en las partes alejadas de las grandes ciudades en toda la parte como lo dicen la sierra peruana donde están acentuados las cordilleras o los manantiales en los ojos de agua y obviamente que esos cerros están pues con oro, plata, cobre y por lo tanto los megaproyectos de minería están ahí ubicados y nosotros somos los afectados de influencia directa e indirecta por estas empresas mineras en actividad y por ello nos hemos organizado en Conacami Perú. Ahora bien, el que habla preside la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería y Hidrocarburos. Soy el presidente de Conacami Perú, soy del sur del Perú, de la región de Puno, la provincia de Lampa, distrito de Santa Lucía. En mi comunidad, nosotros, mi familia en mi comunidad nos dedicamos a la crianza de alpacas y llamas y parte también la crianza de vicuña. Esto es nuestra principal actividad económica desde tiempos inmemoriales, entonces más conocido en el mundo como Camerios Sudamericanos. Este evento no solamente lo convoca Conacami Perú, lo convoca también la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Micaela Bastías. Micaela Bastías es la esposa de José Gabriel Condorcán Quittú Pajamaru. En memoria de ello, pues, este gremio también agrupa mujeres originarias o indígenas que están convocando, estamos convocando. De igual forma, también hay un Consejo de Sabios, un Consejo de Yachaf o Yatire o los que dicen, otros dicen curanderos, mal llamado. Es una organización de sabios que son en Caimara Yatire y en Quechapaco que tienen en su organización que son parte de esta convocatoria también que marca la filosofía, la cosmovisión, la idea, el diálogo con los abuelos y las abuelas, el diálogo con los apus, el diálogo con los achachilas, entonces, ello. La otra organización que convoca también es el Consejo de Ailes y Marcas de Collasuyo. Nosotros en la región de Puno tenemos las comunidades afectadas por minería, una organización eminentemente de la región, asociados, las comunidades campesinas afectadas por esas empresas mineras que están en la provincia de Lampa, Ayavire, Melgar, Caravalla, San Antonio de Putina, Puno y también parte de la provincia de San Román. Nosotros somos afectados por proyectos mineros que han solicitado la construcción minera y también somos por empresas mineras que están en actividad. Mi cuenca donde estoy es la cuenca de Juliaca, Cabanillas, Santa Lucía, es un escape, es un corredor minero, Arequipa, Matarani, que es un puerto de Matarani donde cargan los minerales. Todos los afectados estamos en el Consejo de Ailes y Marcas. Y así hay otras organizaciones más que se han sumado y que estamos convocando este encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios el próximo 17-18 de mayo en memoria de José Gabriel Condorcán que en el año 1781 en la ciudad del Cusco ha sido asesinado Tupac Amaro y Miquel Abastides y toda su familia y sus seguidores. Entonces se cumple pues el próximo 18 de mayo los 242 años del masacre del genocidio del etnocidio a nuestro abuelo. Nuevamente ahora se repite en el año 2023 cuando nos asesinan a nuestros hermanos líderes y lideresas en el aeropuerto de Juliaca en el aeropuerto de Andahuaylas Apurímac en el aeropuerto de Ayacucho de la región de Ayacucho y en otras partes del país donde han habido donde han asesinado a nuestros líderes y lideresas mayormente jóvenes y en su mayoría son originarios en su mayoría son de las comunidades campesinas no son gente criolla no son gente que los que han fallecido de las de la gente de poder económico son familias son ciudadanos originarios indígenas como los conocen y nosotros nos identificamos como quechua nos identificamos como descendientes de los abuelos de los incas ellos somos los que hemos sufrido más de 80 fallecidos en ese levantamiento en esa jornada de protesta en el Perú a partir del 7 de diciembre del año pasado 2022 y este año entonces es lo que le puedo comentar con relación del por qué nosotros estamos convocando esta actividad en Lima el próximo 17 y 18 de mayo que bien Pablo Salas de que ustedes se estén reuniendo en este primer encuentro de comunidades en este primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios un tanto pienso yo para reivindicar justamente a todos estos hermanos que han perdido la vida a manos de esta dictadura en primer lugar ustedes van a sentar posición seguramente de que estamos frente a una dictadura y no solamente que hay un rompimiento equilibrio de poderes sino ustedes cuál es su postura estamos ante una democracia débil como algunos lo catalogan o estamos ante una dictadura cuál es la postura que tiene Pablo Salas y Konakami nosotros como organización nuestra postura es que estamos dando una mirada que es una dictadura cívico-militar empezando empezamos perfecto perfecto yo creo de que estos espacios son buenos para justamente mandar el mensaje absolutamente claro y no solamente porque es momento de que a la población le digamos tal cual las cosas sin dorarnos la píldora para Konakami para Pablo Salas para este primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios estamos ante una dictadura y eso lo tiene que saber el mundo frente a ello qué es lo que ustedes en este primer encuentro qué es lo que van a pedir más allá de analizar ya sabemos qué qué ha pasado del día 7 para adelante pero qué es lo que van a exigir y cómo más allá del análisis y la evaluación qué otros temas se van a tratar en este primer encuentro a ver como yo lo había dicho que estamos viviendo un momento difícil de crisis política porque se rompió el Estado de Derecho se rompió el el gobierno con esta con esta cuestión política de Fujimori y por lo tanto nosotros uno de los temas que se plantea es la restitución del Estado de Derecho y eso pasa que le tienen que dar libertad a todos los presos en este momento que están confinados con presión preventiva y ahí está también Pedro Castillo una vez que le den la libertad nosotros planteamos la restitución de Pedro Castillo porque fue vacado de una manera inconstitucional de una manera ilegal esto nos va a permitir a nosotros a los quechos aymaras a que inmediatamente se establezca la asamblea nacional constituyente con la participación de los líderes y lideresas de los pueblos originarios es decir de los herederos de esta grandiosa civilización que se llama Tahuantinsuyo que en su gran mayoría estamos en las grandes ciudades como Lima Arequipa y otros que hemos migrado y a lo largo de estos tiempos solamente a nosotros nos utilizan para las elecciones para votar por ellos por sus partidos pero esta vez no son 201 años de era republicana que estamos viviendo y por lo tanto seguimos siendo excluidos seguimos siendo invisibilizados seguimos siendo ningoneados y por lo tanto nuestros derechos no se respetan ahora bien otro de los puntos que vamos a abordar es como una alternativa de salida de esta crisis política porque hemos marchado movilizado nos han judicializado en resumen nos pueden preguntar que resultados tienen a la fecha si pues no tenemos ningún resultado pero si nosotros nos hemos organizado hemos cohesionado hemos coordinado hemos visibilizado a nivel nacional y a nivel internacional gracias a ustedes los medios alternativos que están en diferentes partes de Europa y en el mundo nos han ayudado a visibilizar este conflicto que estamos viviendo aquí en el Perú porque si no si no fueran ustedes las redes alternativas que están en distintas partes del mundo no se hubiera llegado a saber del masacre del genocidio que ha empezado a partir del 9 de enero en caso de la región de Puno entonces una vez más pues recalco que gracias a los medios como lo que ustedes dirigen y esos los que han ayudado a visibilizar y por lo tanto el tema que se va a discutir ahí es como una salida a la crisis de que vamos a establecer una comisión nacional de restablecimiento del Estado de Derecho mirando nuestro proceso histórico de Tahuantinsuyo de donde venimos como estamos en este momento los pobladores de los años y marcas tanto en el sector rural tanto en el sector urbano y mirando para adelante que es lo que vamos a hacer eso algunos dicen un gobierno paralelo nosotros no estamos por un gobierno paralelo lo que nosotros estamos luchando peleando en este momento es el restablecimiento del Estado de Derecho para recuperar la democracia que se rompió el pasado 7 de diciembre de 2022 y para ello repito se tiene que restituir a Pedro Castillo y una vez recuperado los líderes de lideresas somos los que vamos a poner la agenda inmediatamente que se establezca esta asamblea nacional de los pueblos con la participación de los pueblos originarios ¿por qué? porque somos mayoritarios entonces el otro de los puntos de la agenda que se va a discutir es hacer un balance un análisis de los puntos que se van a discutir el próximo 18 de mayo 17-18 es ¿quiénes hemos estado en estas jornadas de protesta? ¿quiénes? y aquí le voy yendo adelantando como hemos hecho un balance ya no han estado los sindicatos no han estado los partidos políticos de tendencia izquierda no han estado los congresistas electos por el pueblo peruano de una corriente progresista o izquierdista ojo de los 130 congresistas votaron 101 congresistas por la vacancia de Pedro Castillo ¿qué significa eso? se pasaron al otro lado esa mirada tenemos que dar con realidad ¿quiénes son los que estamos en este momento exigiendo movilizándose protestando? somos el pueblo que nos hemos que nos han llamado los autoconvocados repito los parlamentarios no tienen ninguna incidencia nos han traicionado vilmente claramente el grupo parlamentario de lo que estaba de Perú libre prácticamente se pasaron con el nombre de bloque maquisterial y están ahí conviviendo anteayer no más una señorita declara diciendo de que bueno vine a voluarte que tiene que responder sobre los crímenes que han ocurrido en Juliaca como no va a responder tiene que responder y así podemos enumerar de los otros congresistas inclusive están ocupando cargos importantes en el Congreso de la República cuando el pueblo está exigiendo cierre del Congreso entonces ese es el balance que hemos hecho y la tenemos que seguir haciendo para que conozca la comunidad nacional internacional cuál es el comportamiento de esas organizaciones inclusive organizaciones sindicales han capitulado con comandina voluarte qué significa eso claro que si son sindicatos de la confierta de los empresarios y lo van a luchar contra su patrón y su patrón que son las empresas extractivas petroleras gasíferas las empresas industriales son los que en este momento están manipulando son los que están poniendo a la agenda son en este momento los que están dirigiendo utilizando a Dina Voluarte y a Congreso de la República y por lo tanto esos sindicatos se han puesto al servicio de ellos y nosotros deslindamos abiertamente claramente no puede pasar no podemos tapar el sol con el dedo cuando todo el Perú los conocemos ahora bien seguramente van a aparecer yo soy el líder diciendo ¿quiénes? y puedo mencionar nombres disculpa absolutamente adelante ese es el objetivo ese es el objetivo de identificar no solamente a traidores a oportunistas a rivistas sino aquellos también en su momento lo vamos a señalar de que quiénes son los nuevos liderazgos que ustedes están identificando en este escenario para que ustedes no solamente tengan que decir somos los autoconvocados como se ha venido sosteniendo de un tiempo esta parte y entendemos por las razones de persecución y masacre que se está dando en el Perú pero también hay que empezar a identificar a nuevos liderazgos sobre las cuales se van a tener que sentar las bases del resurgimiento de nuevas organizaciones políticas nuevas organizaciones sociales eso lo vamos a ir conversando diga usted los nombres mira mientras nosotros estamos luchando en las ciudades marchando en Lima otros sectores oportunistas están armando su partido político y están exigiendo adelanto de elecciones es decir nos van a utilizar la lucha del pueblo pero bueno para armar su partido político y plantear adelanto de elecciones mira el señor Aníbal Torres ellos por ejemplo están trabajando están tejiendo construir un proyecto político para plantear adelanto de elecciones y nosotros decimos a este señor cuando nos hemos reunido en su despacho cuando era presidente del consejo de ministros claramente hablamos de que el litio se iba a nacionalizar pasado dos semanas se reunió en Corán y Carabaya con los dueños del petitorio de litio que son canadienses con ellos y esa empresa les regaló una pequeña planta procesadora de fibra no nos centremos en una sola persona empiece a identificar todos aquellos y todos hay que tener una mirada uno por uno tengo que decirlo ahora bien el otro señor la señora por ejemplo Verónica Mendoza que va a decir va a aparecer después como héroe como salvadora para decir yo soy la candidata no no se le ha visto en las marchas en las jornadas de protesta y donde están los otros líderes como del centro derecha propio Oliver donde están donde están los otros los ex candidatos que estaban de tendencia progresista no están no aparecen entonces seguramente van a aparecer ahora como como la nube en temporada de lluvia y luego de eso van a desaparecer entonces repito no pueden haber oportunistas en este momento cuando el Perú está sangrando mientras ellos ya están tejiendo para poder armar su grupo y llevar a su gente con intereses propios o intereses de grupos de poder económico que son de la actual coyuntura de actual grupos de la derecha que están tejiendo eso no puede ser entonces aquí damos una mirada claramente como pueblos que hechos aymaras nosotros decimos con claridad el pueblo peruano principalmente la región del sur de Puno es el que tiene que determinar quién va a ser nuestro próximo candidato si se trata de elecciones que se pueden realizar primero nuestra lucha en este momento es que restituir el estado de derecho que se ha quebrado la libertad de los presos políticos y está ahí sigamos antes de entrar a ese tema sigamos con nombres yo como usted no se está no está queriendo decir nombres o no o se le fue en este momento ha señalado Aníbal Torres y Verónica Mendoza qué opina de Antauro Humala bueno Antauro Humala en ese momento oportuno dijo que estaba con el pueblo peruano pero posteriormente había reconocido a Dina Valverde como era presidente eso le costó bastante y en este momento no sabemos cuál es la posición de Antauro Humala no sabemos ojalá que se rectifique y pueda volver pero no se le ve luchando junto con el pueblo claro que sí este señor seguramente está asustado ok ustedes están dándole la posibilidad de que si se rectifica él aceptó y reconoció a Dina Valverde como su presidenta así es lo reconoció y por eso perdió la credibilidad frente al pueblo peruano y el pueblo peruano en este momento lo cataloga o no como un oportunista desde luego que sí ok qué opina de Bermejo que no se le ve qué opina yo le pongo nombres usted dígalo mira Bermejo fue un ciudadano anónimo que de la noche a la mañana apareció y la traición más flagrante fue cuando cuando las comunidades campesinas de Moquegua cuando estaba el presidente Pedro Castillo los invitamos para que puedan mediar pero que ha hecho se reunió con la Sauder y nos ha traicionado y este señor ha traicionado vilmente firmando la vacancia de Pedro Castillo entonces qué esperanza podemos tener en ese ciudadano de doble as de doble cuchillo un traidor un vendepatria no necesitamos qué opina de Indira Huilca que también está en gira promocionando también su propia organización de Indira Huilca hija de Pedro Huilca qué opina de ella la señorita Indira Huilca no se la ha visto en las marchas en las jornadas de protesta ella ha sido congresista y cuando fue congresista miremos nomás lo que ha facilitado ha avalado la firma con su firma el ingreso de militares extranjeros y con eso lo digo todo está con el con el pueblo o está con el diablo está con los ricos o está con los pobres él está al otro lado no está con el pueblo peruano no está defendiendo los intereses y seguramente quiere ser candidata lo dudo que pueda ella lograr sus éxitos si es que participa porque primeramente ella tendría que estar en primera fila luchando con el pueblo peruano lo cual no lo ha hecho Indira qué opina de Anaí Durán me estoy preguntando de tendencia izquierdista porque yo bueno hablar de la derecha asesina miserable es otro tema estoy sacándole nombres posibles dentro del abanico que conocemos y tenemos conocimiento que está en Indira obviamente con naturales es su postura es su elección ¿no? de promocionarse ¿qué opina de Anaí Durán? bueno primeramente en el sur del Perú Anaí Durán no es conocido y si y si lo hubiéramos conocido no sé cuál será su posición política pero en este momento si si están pretendiendo otros sectores o ella buscando su sus pretensiones de querer ser candidata ya sea para congreso o ya sea para presidente del Perú no no pasa nada no se no se les conoce repito en este momento esos personajes que pueden haber otros personajes más que que la derecha mismo los medios de comunicación de la derecha les dan oportunidad radio exitosa radioprogramas les entrevistan pero al pueblo de a pie el pueblo que se sacrifica que están en en las distintas partes del país en los barrios asentamientos humanos en las comunidades campesinas no se nos dan la oportunidad para poder expresar así como estamos hablando en este momento son estos líderes los nuevos líderes que están en distintas regiones son los que tienen que tenemos que empezar a hacer el protagonismo político en el país porque son 200 años que nos han representado nosotros no estamos por un parlamentario representativo nosotros estamos por un parlamento participativo donde se nos escuche a los líderes a las autoridades comunales que están más alejados y que somos nosotros ojo aportamos divisas al estado peruano esos señores que viven en lima barriada que solamente se pasan hablando en los medios de comunicación hablan en nombre de nosotros hablan en nombre del pueblo peruano eso debe acabar va a acabar va a acabar por eso tenemos que hacer un deslinde ideológico y político un deslinde de su forma de su vida política con ellos y no pueden tener ellos como una actividad de querer lucrar a través de querer ser líder utilizando al pueblo peruano estamos en conversación con Pablo Salas presidente de la CONACAMI toda vez que esté 17 y 18 de mayo se va a llevar el primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios en el que van a tocar temas bastante importantes analizar esta dictadura cívico-militar analizar justamente todo lo que ha sucedido y hemos visto ante los ojos del mundo este evidenciado a través de los vídeos que han quedado registrados para la historia como se ha masacrado a nuestra población como hasta este momento no hay ninguna sanción ni siquiera avisos de que las investigaciones abiertas en el ministerio público vayan a tener buen fin estamos observando como se silencia desde el lado de la dictadura como se viene también ya preparando la derecha es también otra realidad señor Pablo Salas de que la derecha nos va a conducir a afrontar un proceso de elecciones frente a ellos sigamos con hombres ya identificó usted algunos oportunistas traidores vendepatrias aliados de la derecha como ustedes califiquen yo no voy a entrar a ese calificativo ustedes lo están haciendo pero entonces empecemos a identificar cuáles son los nombres de los nuevos líderes que ustedes creen que tengan que representarlos o tengan representatividad ante la población cuáles para empezar a invitarlos convocarlos y que la población también empiece a conocerlos me está diciendo quienes pueden ser nuestros nuevos próximos líderes desde su perspectiva desde su análisis desde su mirada desde el hecho de que ustedes como pueblos originarios y comunidades campesinas hayan identificado en este proceso quienes creen de que los puedan representar muy bien aquí quiero ser totalmente claro y tenemos que ser claro hemos indiozado a individuos aquí no se no se está profundizando no se está analizando el programa la plataforma de lucha no se está la ideología el plan de gobierno de qué forma va a ser va a ser un plan de gobierno desde los pueblos un plan de gobierno iluminado desde arriba por los intereses de las corporaciones financieras o de las empresas extractivas no aquí no podemos seguir individuos sacando como figura a individuos como por ejemplo fujimori honra de este trabajo y tecnología un individuo alan garcía un charlatán un hablador oyanto humala un militar nacionalista dice quien más alejandro toledo un lustrabotas a quien más sagaz y vizcarra que dice son buenos empresarios buenos intelectuales porque tenemos que nosotros indiozar a individuos a sujetos que ni siquiera se les conoce cuál es su actividad económica ni siquiera se les conoce cómo viven su grupo familiar ni siquiera se les conoce cuáles sus relaciones comunitarias con el pueblo de la noche a la mañana aparecen individuos porque tienen dinero le marquetean la prensa y les financian los los narcotraficantes las empresas las corporaciones financieras eso no puede ser acá el pueblo peruano tiene que tenemos que delinear un plan de gobierno un programa que esté desde los pueblos y así como nosotros ejercitamos hacemos una práctica en nuestras comunidades la comunidad participa en su conjunto debatimos discutimos a nuestros mejores líderes a los líderes más correctos limpios sano a ellos elegimos presidente de la comunidad a ellos no elegimos al que tiene compadre no elegimos al que tiene dinero no elegimos a ciudadanos bueno que de la noche a la mañana se aparecen con terno con corbata no elegimos en una comunidad campesina al que es honrado responsable al que ha hecho mérito de ser autoridad como trabajador a ellos eso así ese ejercicio tenemos que hacer donde tenemos que elegir a nuestros líderes desde los barrios desde las comunidades campesinas y por lo tanto no podemos fabricar líderes de la noche a la mañana como ya más indicado como a Bermejo o a otros que están pretendiendo no eso no puede seguir estamos en tiempos nuevos estamos en tiempos donde el pueblo se ha levantado y para eso creo que el sacrificio de nuestros líderes y lideresas nos han enjuiciado nos han criminalizado nos están persiguiendo todos los demás entonces nosotros tenemos que dar esa mirada ese análisis yo creo que no sé si le satisface esa respuesta que no estoy haciendo absolutamente de acuerdo y no es que satisfaga a la conductora siempre lo hemos señalado a través de este espacio de que si se debe responder a un programa de gobierno si se debe respetar el programa con el que se llega a una instancia de poder ya sea distrital provincial regional nacional si se debe respetar la ideología si se debe respetar el plan de gobierno con el cual se narbola y se llega a la población lamentablemente en un modelo como el que estamos en un sistema como el que estamos y con todas estas argucias y leguleyadas que se están tejiendo en el parlamento en el congreso de la república pues esto no se da entonces hay que sí generar conciencia hay que generar debate hay que trabajar desde las bases coincidimos plenamente con usted señor Salas y esperemos de que esa sea la postura constante permanente y no solamente para entrevistas ojalá que esa postura se defienda cosa que coincidimos absolutamente la suscribimos no se debe responder a una persona a un caudillo a un dueño de partido a un iluminado a un hombre orquesta a uno que utiliza su apellido o se marquetea bien o porque ya estuvo en determinada instancia de poder pues sale y sienta posición no señores de eso coincidimos con usted estamos cansados se debe de empezar a trabajar un programa una agenda que nazca de las entrañas y de las bases del soberano y que eso se tenga que defender frente a ello mi opinión usted obviamente dicen que no hay que hacer leña del árbol caído nosotros desde todo cambia hemos señalado siempre defendemos el voto del soberano acá no interesa si se llama Pedro Pérez Perico de los palotes o quien se llame sino el voto del pueblo ¿qué lectura le da el hecho de que sí Pedro Castillo germinó toda esta reacción del pueblo exigiendo el respeto al voto popular el respeto al soberano Pedro Castillo un poco encarna que evidenciamos el clasismo el racismo y el poder cómo se mueve para destituir a quien no es de su agrado pero Pedro Castillo también se alió con la derecha Pedro Castillo también traicionó el programa yo no defiendo a Cerrón Cerrón es un correcto lo he dicho en internas y lo dije abiertamente pero ¿qué opina de Pedro Castillo del hecho que no respetó el gobierno ni siquiera respetó las banderas por las cuales votó el ciudadano peruano el pueblo del Perú ¿qué opina de esa actitud? bueno Pedro Castillo principalmente para el sur del Perú ha representado como uno de los líderes que podría ejercer en el gobierno escuchando sintonizando con el pueblo peruano el sur del Perú no ha sido todos de Perú libre el sur del Perú principalmente Puno no hemos sido castillista lo que hemos sufragado hemos depositado nuestro voto en Pedro Castillo es para que acabe con la mafia y con la corrupción el sur del Perú ha votado por un cambio que la democracia no está al servicio de la gente élite de los empresarios de los banqueros de los corruptos o de los narcos a Pedro Castillo se le apoyó para que haya una justicia histórica que no sigan las transnacionales invadiendo el territorio de las comunidades campesinas que desde Lima desde el Ministerio de Energía y Minas desde el Congreso de la República digitan a qué empresa concesionar el oro y la plata el litio y los demás a Pedro Castillo lo hemos elegido para que él lleve la voz y cumpla la palabra del pueblo peruano por eso y si después del golpe del 7 de diciembre del año pasado el pueblo peruano se levantó principalmente el sur exactamente por qué porque todos hemos visto y acaba usted de decir que le han ninguneado a Pedro Castillo de una manera racista lo han tomado como a un un sindicalista un rondero un campesino que dice que no sabe pensar que tienen incapacidad qué calificativos han dado y aquí quiero un poco salirme del tema en el Perú somos dos culturas dos civilizaciones los invasores que vinieron en el año 1532 que sus hijos en este momento siguen controlando el poder político el poder económico los medios de comunicación esos hijos nietos de Pizarro están ahí los siguen controlando la otra civilización los invadidos que somos nosotros los quechos aymaras que no tenemos poder político que no tenemos poder económico que no tenemos poder militar pero sin embargo ellos se han acentuado acá en 201 años están haciendo lo que quieren y es en esa razón el próximo gobierno tiene que ser de este lado los pueblos originarios tiene que ser de este lado que somos una civilización nación de naciones que no tenemos estado eso es lo que tenemos que llegar si no se llega eso van a seguir los problemas los conflictos sociales y por lo tanto nosotros desde este espacio desde esta tribuna llamamos a reflexión los invasores nos van a seguir dominando los invasores van a seguir imponiendo su forma su política de gobernar con mafia con corrupción en los distintos espacios como en el el ministerio del interior en la fiscalía y el ministerio público en el poder judicial son ellos van a continuar miremos lo más quién es en este momento que está entrampando para que tiene volarte no sea judicializada no sea investigada no sea detenida con presión preventiva pero qué hubiera pasado si del lado de ellos hubiera hecho Pedro Castillo estoy seguro a Pedro Castillo lo hubieran dicho encantados segundos y a sus seguidores más meternos a la cárcel y está ahí mira a Pedro Castillo señor Pablo Salas señor Pablo Salas señor Pablo Salas nosotros todo cambia es identificado siempre con hacer entrevistas orientados y siempre hemos estado del lado del soberano no de ahora de hace mucho tiempo esa es la postura clara y bueno yo lo que quiero hacerle la pregunta es en el sentido seamos realistas en un modelo en un sistema como el cual está imperando en nuestra patria el Perú en el que los el poder lo tiene una clase dominante no de ahora sino desde hace mucho tiempo ¿no? en el que el ejecutivo legislativo ministerio público medios de comunicación están jugando en pared ¿usted cree que vayan a por la vía legal vayan a poner en libertad y restituir a Pedro Castillo? ¿usted cree honestamente? es nuestro deseo seguramente como respeto al voto del pueblo si fuese Perico de los palotes también defenderíamos con la misma férrea voluntad y fuerza el voto del pueblo pero ¿no cree usted que es la población movilizada la que tendría que tomar control y nuevamente exigir ello? particularmente yo no creo en ese sistema judicial ¿ustedes qué opinión tienen? ¿por qué de un tiempo esta parte de diciembre para adelante específicamente de marzo hacia adelante ha bajado las protestas? el poder judicial no va a restituir a Pedro Castillo muy por el contrario lo va a hundir por muchas buenas voluntad que se tenga ¿ustedes son conscientes de eso? ¿sí? ¿qué tan cerca estamos para que le puedan dar la libertad a Pedro y qué tan lejos estamos? acabas de decirle el control del poder judicial está en manos de ellos y por lo tanto es imposible que le den la libertad a Pedro Castillo ¿eso qué significa? significa que la Dina Boluarte y su equipo se van a empoderarse y como ellos pretenden y tienen esas intenciones que darse a todo el 2026 y para ello ya han comprado a los congresistas entonces de tendencia izquierda inclusive entonces nosotros ¿qué mirada damos de acá? nosotros no vamos a bajar la guardia de decir bueno ya pues no hemos logrado nada y será pues hasta el próximo 2026 las elecciones esperemos no acá se continúa con la lucha ya le he dicho para recuperar este estado de derecho que se ha quebrado en este evento que vamos a tener en Lima ahí es donde vamos a determinar qué nuevas estrategias de lucha vamos a hacer usted ha señalado que van a promover el establecimiento de una Comisión Nacional de Restablecimiento del Estado de Derecho ¿a qué personas o qué líderes si es que se puede señalar obviamente están más o menos evaluando o los mecanismos van a utilizar para formar esta Comisión Nacional Nacional de Restablecimiento del Estado de Derecho y anexada a esa pregunta respóndame más allá del sur más allá de Puno al cual expresamos nuestro saludo reconocimiento por su valentía y nuestra solidaridad absoluta pero ¿qué otras regiones? parece que las otras regiones con ellos no es el problema y desde siempre lo hemos dicho no para desanimarnos sino para llamar la atención que las otras regiones también tengan que sumarse con tal coraje con tal dignidad y con tal valentía como lo hace Puno muy bien nosotros primeramente estamos motivando estamos caminando de que entre todos los líderes que estamos en el Perú hagamos un solo frente una sola fuerza más conocido como lo llaman la unidad dentro de ellos hay líderes que no han salido a la palestra los líderes sociales de los barrios asentamientos humanos de las comunidades campesinas principalmente del sur del Perú y donde está ahí la región de Puno es la que tenemos que marcar la cancha para que integren esa comisión de restablecimiento de Estado de Derecho esta comisión es el que tiene que trabajar que es lo que tiene que trabajar vamos a tomar las decisiones el día 17-18 y también hacer una misión de diplomacia a nivel internacional mirenlo más por ejemplo usted que está fuera del país cuál es la mirada que está dando en este momento usted está preocupado así como usted los hay no solamente los compatriotas sino también hay otros hermanos hermanas ciudadanos que están que están mirando al Perú y dentro de ellos están mirando al sur del Perú que es Puno y por lo tanto esta diplomacia la tiene la tenemos que visibilizarlo conversando dialogando llamando por ejemplo sintonizar una jornada de protesta a nivel internacional donde se tiene que decir en una sola fecha todos además la voz que se va a llevar esas voces van a ser voces del sentimiento propio del pueblo peruano no una gira de paseo señor Pablo Salas con que otras regiones ustedes están coordinando no solamente para este primer encuentro nacional y si han tenido encuentros previos para llevar llegar a este encuentro nacional han habido encuentros regionales provinciales en otras regiones fuera de Puno así es nosotros hemos venido trabajando en Puno el el pasado semana hemos tenido una reunión en Juliaca a nivel de comunidades campesinas hemos tenido reuniones en el Cusco en Sicuani hemos tenido reuniones en Huánuco Cerro de Pasco y tenemos un cronograma de actividades de reuniones en Arequipa en Moquegua en Ayacucho es decir o los líderes y lideresas de los autoconvocados que nos hemos convocado de las organizaciones principalmente del sector de las comunidades campesinas que es para nosotros nuestro fuerte que nos hemos movilizado ahora bien en Lima sí o sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte y estamos coordinando en este momento los hermanos y hermanas están ahí protestando están ahí también en Barbaría pidiendo la libertad de Pedro están exigiendo el cumplimiento de las recomendaciones de la OEA de la ONU y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es de una manera sincronizada a nivel nacional vamos a ir a Tumbre a Piura vamos a reunirnos ahí con los hermanos entonces es una tarea muy fuerte y responsable que tenemos que movilizarnos en todas partes del país bueno ustedes han señalado usted ha dado a conocer su agenda libertad y reposición de presidente asamblea constituyente formación de una comisión nacional de restablecimiento del estado de derecho hacer un balance de quienes estuvieron no solamente como figuras políticas públicas sino también a nivel de sindicatos a nivel de congresistas a nivel de partidos la misma posición va a ser para todos no a algunos se les va a tratar con mano dura y algunos con mano blanda verdad o sea no creo que esto sea también un manejo simulado político con con claro oportunismo electoral no creo que hacia eso vaya verdad a ver parece que estamos perdiendo la señal ok le decía ustedes han elaborado una serie de puntos que le hemos dado a conocer pero el trato y la postura y el pronunciamiento que luego tengan que dar luego de este primer encuentro va a ser igual de fuerte duro crudo y real igual para todos no igual para todos no creo que vayan a tener ya su corazoncito lo que es normal que lo tengan lo no normal sería que no lo digan hay que decirlo si es que esto es política miren no nos engañemos yo creo que es momento que el poder esté en manos del soberano no y tienen que tener nombres y apellidos esas personas por eso era necesario identificar algunos no hay que tener miedo no hay que tener miedo a decir apoyamos a esta persona ciertamente porque sobre esa persona se empieza a trabajar a esa persona hay que empezar a hacerle preguntas a esa persona hay que empezar a identificarla esa persona veamos su grado de ascendencia en la población entonces porque si de un momento a otro van a encumbrar a alguien x y o z persona eso también no es bueno eso también es jugar con las expectativas de la población ¿me escucha señor Pablo Salas si no le he escuchado la última parte hubo bueno el señor Pablo Salas no ha querido escuchar o no me escuchó le decía bueno también decir nombres sobre quiénes se está armando estos primeros encuentros empezar a identificar nuevos liderazgos para saber justamente quiénes son esos líderes y si estos nuevos líderes tienen rabo de paja tienen un pasado oscuro siniestro y de derecha si estos son tan puros prístinos y un poco más candidatos a alguna sacristía o tienen como cualquier ser humano también su corazoncito que late por alguna organización política esperemos que esas cosas se aclaren también señor Pablo Salas están en su legítimo derecho de hacerlo de alguna manera vamos a entrar a un terreno electoral por ejemplo yo le pregunto si este modelo este sistema este momento nos nos obliga la derecha va a obligar ellos tienen el control en todo sentido nos llevan a un proceso de elecciones adelantados a hacer las comunidades campesinas no van a participar o van a participar en un proceso electoral a ver en este momento si es que convocan elecciones adelantadas obviamente eso está digitado eso es real eso es real pero eso es real yo he dicho lo controla todo la derecha el pueblo en este momento el pueblo peruano no tiene partido político nosotros no tenemos partido político a quien crees que nos vamos a colgar nos vamos a colgar a los dos partidos de la de la izquierda que en este momento están haciendo con gobierno no puede ser usted ha dicho que hay partidos que tienen su dueño en este caso por ejemplo cerrón es dueño de su partido él sabe a quien va a llevar cree que a nosotros nos va a convocar no nos va a convocar no va a ir ya sabemos que somos la gran mayoría señor Pablo Salas le comunico tenemos información desde adentro del congreso que no va a ir con Perú libre ya en muchos lugares se están levantando otra bandera y su gente su gente se está alineando con otra organización política que está en ese proceso de inscripción para que ahí coloquen cambiándose solamente de camiseta porque Perú libre como Perú libre no gana nada ahora así es usted lo ha dicho mira a ver un poquito demos una mirada quienes son los que están promoviendo que hayan más partidos a que se reconozcan quienes es la misma la misma derecha el aparato que está operando en jurado nacional electoral en este momento son ellos los que van a reconocer a otros partidos para qué para dividirlo al pueblo peruano la derecha ya tiene su partido ahí están más de 10 pero del lado del pueblo obviamente van a reconocer ahí ve con símbolos de gallito el perro el caballo no sé con qué nombre se están poniendo ese simple llanamente para confundir y para dividirlo al pueblo peruano vamos a caer en eso no 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 podemos caer en eso nosotros decimos no descartamos que nosotros los pueblos del perú principalmente las comunidades campesinas del perú no tengamos partido político si vamos a construir nuestro brazo político si vamos a construir el instrumento político tiene que ser desde el calor del pueblo peruano no puede ser de un individuo eso usted y yo ya lo conocemos la sabemos entonces por lo tanto no podemos decir que de los líderes y lideresas que vamos a ir a este evento el 17-18 a Lima tengamos corazoncito por algún personaje no nuestros corazones están con el pueblo peruano por ninguno por ninguno ni por mala porque usted ha dejado entrever yo le digo claramente yo le digo claramente usted ha dejado para mí yo no creo en las botas yo no creo las botas menos en las botas de los oyanta humala públicamente lo dije no ahora sino desde antes usted ha dejado entrever de que podrían podrían aceptarle una disculpas no lo ha dicho en ese término pero ojalá reconsidere ha dicho Antauru Mala ustedes le darían esa posibilidad lo que yo he dicho es ojalá que haya reflexionado es otra cosa muy difícil y si reflexiona le darían ustedes la posibilidad no ok no solamente él es él es la persona él es el líder absoluto solamente él es el personaje que existe en el Perú no pues no pues no 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 he dicho no he dicho eso no no yo no he dicho que exista solamente él pero hay que dejar las cosas bien claras bien claras no se puede dejar mensajes a media un mensaje a media se dice sí o no blanco o negro no entonces es necesario aclararlo eso sí es necesario señorita nosotros por ejemplo le recomendamos a Santorum mala que con las corporaciones financieras las empresas nacionales que ponga su posición política frente a Dine Bularte y como él militar retirado cuál es su posición frente a la crisis que hemos vivido y cuál es su posición frente a los criminalizados frente a los fallecidos en el aeropuerto de Curaca pero si usted lo dice eso señor Pablo Salas señor Pablo Salas si usted le hace esa invocación él por un afán electorero va a deslindar con Dina Bularte va a deslindar con uno y otro por afán de llegar al pueblo pero ya demostró con sus hechos con sus actos que es un vil traidor ya demostró o sea ya no se hay un traidor es como decirle señora Dina Bularte reconozca que esto que el otro no ella ya tiene las manos manchadas de sangre haga lo que haga ella tiene que podrirse en la cárcel así de simple entonces uno que ya demostró que arrugó ante una dictadora aunque deslinde aunque se arrodille y aunque diga puede cambiar su discurso y eso es peligroso eso es peligroso entonces ya no hay que pedirle nada a ese tipejo de Antaurumala ¿qué hace usted pidiéndole algo? ya lo mencionó usted ¿para qué le menciona Antaurumala? no, no, no para justamente tener clarita las ideas eso es bueno señor Pablo Salas y bueno esperemos de que este encuentro nacional de Jatuntincu y encuentro que se va a realizar el 17 y 18 de mayo encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios no solamente hagan un balance sino también señor Pablo Salas es una realidad habría la posibilidad de que ustedes compren un kit electoral porque hay que ir con las reglas de juego que nos impone este modelo este sistema que nos ha llevado al colapso en todo sentido pero los pueblos originarios las comunidades campesinas que no se sienten identificadas con estas organizaciones que ya conocemos trajinadas en el escenario político están valutando van a valutar comprar un kit electoral para tener sus propios representantes previa a la elaboración de un programa un plan de gobierno y afines ideológicamente están elaborando porque no hay otra forma de tener poder en el Perú participar en un proceso de elecciones claro señorita con eso que me está preguntando me está lamentable que se haya ido la señal de era interesante saber porque esa es otra realidad esa es otra realidad que reconozcamos esta constitución política esta constitución política está exactamente hecho para poder jugar las reglas de juego a través del jurado nacional electoral la tenemos que cambiar todo si queremos conquistar el poder político porque si nosotros estaríamos reconociendo a este jurado nacional electoral reconociendo la constitución política actual qué pena que se esté yendo la comunicación era saludamos una vez más vamos a salir rechazados me escucha señorita si vuelva vuelva a retomar el mensaje ha habido un pequeño un pequeño intervalo de que se le cortó la comunicación pero tu mensaje es bueno délo nuevamente usted señalaba algo como que si van con estas reglas de juego a un proceso de elecciones sería validar esa constitución espur y esa constitución nacida de un golpe de estado que también lo hemos dicho en este espacio dígalo pero usted señor Pablo salas en este momento estamos en un momento crucial para cambiar esta constitución política del estado el pueblo peruano no puede participar mientras existe esta constitución política del estado mientras existe ese jurado nacional electoral quien le da sencillo una buena cantidad le sacan quienes van a ir congresistas no podemos estar a eso a través de este medio vamos a recomendar usted como señorita como periodista o como la que me está entrevistando vamos a decirle a nuestros seguidores y ya pues con el árbitro que es corrupto ladrón que nos siga arbitrando no puede ser eso tenemos que cambiar ese árbitro y las reglas de ese árbitro de ese juego la tenemos que cambiarlo y por lo tanto usted me dijo sería capaz de que compren un kit electoral y participar como nosotros vamos a participar con ladrones y pericotes en una carrera electoral no podemos participar somos millones en este momento los excluidos los no representados los sin voces y estamos caminando para organizarnos para organizarnos políticamente para tener ese instrumento ese brazo político estamos caminando para movilizar a nuestros pueblos bajo la filosofía bajo la mirada de nuestro proceso histórico de esta milenaria civilización que es el Tahuantinsuyo eso tenemos que hacer son 201 años que nos han excluido 201 años que nos están representando que nos están desplazando que solamente nos utilizan para cuando las elecciones podemos seguir en eso la tenemos que cambiar y tenemos que cambiar y han habido el costo humano son 80 fallecidos y encima de eso gracias no pasó nada no es así no orientemos de esa forma orientemos al pueblo peruano que tenemos que seguir con las marchas y movilizaciones para tumbar a esta mafia a esta corrupción a este narcoestado para restituir un estado inca Tahuantinsuyano bien claro nosotros estamos caminando para eso miremos a los mapuches en Chile miremos a los noruegos miremos a los movimientos indígenas en Ecuador miremos a los otros movimientos que estamos aquí en Latinoamérica que lo que fue antes Tahuantinsuyo y por ello nosotros los invisibilizados nos vamos a reunir este 17 y 18 nos invitamos que vengan en esa agenda en esa mirada estarán ellos no lo están no lo están definitivamente porque si lo hubieran estado hace rato hubieran dicho ¿saben qué? como congresista electo simple y llanamente pongo en cuestión de que se revisen los contratos mineros y si no me hacen caso movilizo a la gente mi sueldo pongo a ellos y movilizo a la población en general hemos tenido más de 40 congresistas en el actual gobierno con Pedro Castillo y no han podido pero sin embargo esa lacra esa mafia de los aprofugimoristas que en el Congreso de la República han impuesto y siguen haciendo lo que quieren y es en esa razón nosotros para nosotros no existe el Congreso de la República no nos beneficia en nada absolutamente en nada no tenemos no sacamos ningún provecho ni de esta de esta dictadura nada absolutamente no tenemos nada que agradecer no nos beneficia absolutamente nada en estos 30 años de gobierno esas son las palabras sentando posición frente a esta constitución a esta convocatoria no tenemos nada que agradecer y a esta representación en el Congreso de la República palabras de Pablo Salas presidente de la CONAMI se está convocando este 17 y 18 de mayo al primer encuentro nacional de comunidades y pueblos originarios ya casi para culminar señor Pablo Salas a quien yo verdad le agradezco porque son estas nuevas voces que hay que escuchar son estos nuevos liderazgos que hay que convocarlos hay que darles la posibilidad en pequeños espacios como los que dirijo y otros pero hay que empezar a escucharlos para saber no solamente que tienen una agenda que tienen una posición y que tienen clara las cosas que estamos frente a una dictadura y que debemos de cambiar la constitución una constitución nacida de un golpe de estado y defendida capa y espada y con balas por esta dictadura dirigida por Alberto Tarola y Lina Volvarte señor Pablo Salas cuántas personas piensa usted que va a albergar este primer encuentro nacional de comunidades cuántas cuántos representantes que van a estar presentes este 17 y 18 de mayo aproximadamente denos a conocer y haga la invitación para que se sumen a este evento gracias señorita por este espacio por la invitación y por la convocatoria nosotros estamos convocando a las autoridades comunales a los líderes y lideresas quienes aman la vida quienes defienden el territorio quienes luchan contra la corrupción y la mafia estamos convocando a que quienes quieren cambiar este sistema y quienes quieren que se restituya el estado ínca o en tinsuyano porque somos nación de naciones este estado que estamos viviendo solamente tiene un estado sin territorio sin nación y por eso y por eso hablan vamos a refundar un nuevo estado que sobre qué van a refundar o sea no existimos nosotros los quechos aymaras no existe esta grandiosa civilización del tawantinsuyo sobre eso quieren refundar un nuevo estado no es así no es así si nos van a decir que estamos pensando un grupo de minoría si pues nosotros vamos a seguir luchando porque poblacionalmente somos mayoría y por lo tanto hago un llamado a través de este medio de comunicación venga usted estás invitado sanamente a participar en este espacio y pon tus puntos de vista a lo que vamos a plantear para nosotros es el camino no hay otro camino más porque para terminar digo repito señorita esa milenaria cultura de los quechos aymaras de los caraquemados de color canela hace más de 500 años nos han masacrado nos han querido extinguir nos han colonizado nos han puesto una religión cristiana nos han mentido nos han chantajeado esa gente es el que está controlando eso tiene que acabar tiene que irse tiene que irse y por ello nosotros decimos más que la unidad convocar a todos los líderes y lideresas a todos los intelectuales que sintonizan con nuestra filosofía bienvenido a usted también le invitamos que sea parte de nuestro proceso llamemos si queremos vivir en paz en armonía la humanidad quiere vivir feliz en armonía en paz con justicia quiere vivir quiere disfrutar de esta vida la humanidad no quiere guerras no quiere sangre no quiere enfrentamiento la humanidad quiere disfrutar de su recurso natural porque no vamos a vivir 100-200 años durante nuestra vida útil hagamos algo para nuestros hijos nuestras hijas para nuestros generaciones venideras a construir ese proyecto ese proyecto mirando nuestro proceso histórico tawantinsuyano entonces los vamos a esperar en lima este 17-18 de mayo donde vamos a encontrar en este nosotros también sabemos pensar nosotros también sabemos hacer obras, miren nomás Machu Picchu, miren nomás nuestra biodiversidad, nuestra Quina, nuestra Cañigua, ¿cuáles son sus aportes de esos señores que han venido al otro lado? Nada, solamente crímenes, guerra, chantaje, drogadicción, narcotráfico, todo eso, la mafia, nada más, eso tiene que acabar señorita. Muchas gracias por este espacio y muy buenas tardes. Hasta otro momento. Señor Pablo Salas, usted, muchísimas gracias. Señor Pablo Salas, ha señalado la fecha, ¿dónde se va a encontrar? ¿Hay algún número que tengan que dar ustedes para que los contacten? Dilo, por favor. Bueno, nosotros hemos consignado en el flyer, hay cuatro números, pero en este momento les digo, quienes quieran comunicarse pueden llamar al 9144-9610, al 9144-9610. Y bienvenidos quienes quieran también apoyar económicamente para este evento. A nosotros no nos financian nadie, nosotros no somos una ONG, detrás de nosotros no hay otros que nos está manipulando, que nos está direccionando, no. Nosotros mismos sabemos pensar, somos seres humanos pensantes, ellos somos los que vamos a determinar nuestro destino este 17 y 18 de mayo. Entonces, los esperamos ahí. Muchas gracias y buenas tardes. Antes que se retire, el señor Pablo Salas, quien ha hecho la invitación para que puedan estar presentes en este escato en Tincuy, el Encuentro Nacional de Comunidades y Pueblos Originarios que se va a llevar a cabo en la ciudad de Lima. Desde diversos lugares, la ciudadanía peruana se está movilizando, están encontrándose en diversos eventos, encuentros, y por eso es que los peruanos en el exterior también están haciendo eventos el día viernes 12 de mayo en la ciudad de Firenze, que aglutina a miles de peruanos, una ciudad bastante importante de Italia, país que acoge a miles de peruanos. También va a haber una conferencia sobre la verdad en el Perú. En esta conferencia van a participar el doctor Julio Roldá, quien es filósofo, escritor y sociólogo. De igual manera va a participar el doctor Guido Crosato, abogado especialista en derechos humanos, defensor del presidente Pedro Castillo, así mismo la abogada Simona Pagliola, responsable de derechos de la mujer y democracia en Firenze. También nos señalan que va a estar presente el doctor Luigi Picardi de Amnistía Internacional. Esto el día viernes 12 de mayo en la ciudad de Firenze. Los peruanos que se encuentran en esa ciudad y ciudades cercanas a ella están cordialmente invitados. ¿Dónde se va a llevar este encuentro? En la Casa de la Cultura, en Vía Forlanini, 164, a partir de las 7 de la noche. Este viernes un encuentro para que usted, amigo peruano, amigo italiano, que muy gratamente nos acogen en su país, vamos a enterarnos sobre la verdad de lo que está pasando en nuestra patria, el Perú, desde el aporte, el análisis de diversos doctores, personajes dedicados al tema de la cultura, al tema de la sociología, análisis interesantes que nos ayudaran a tener una visión más amplia de lo que pasa no solamente en el Perú, sino también a nivel de Latinoamérica. El día 14 de mayo también se va a seguir con este encuentro en la ciudad de Milano, en el que también estarán presentes diversos invitados y lo vamos a ir dando a conocer. Encuentros que nos ayudan a conocer la realidad del Perú, de Latinoamérica en un contexto mundial. Muchísimas gracias Pablo Salas de Conakami. Muchísimas gracias a los seguidores de Todo Cambio. El día de hoy hemos estado saliendo por la plataforma de Facebook. Les invitamos a subir este espacio, suscribirse al canal. Generalmente salimos en YouTube, estamos con algunos contratiempos a nivel tecnológico, técnico, estamos haciendo todas las pruebas para no dejar de salir con Todo Cambia Noticias. Así es que los invitamos a seguir sintonizándonos en YouTube, en Facebook, suscríbanse al canal, compartan este video para saber que en el Perú y en diversos países de acogida donde nos encontramos los peruanos, desde diversos roles estamos preocupados por lo que pasa en el Perú. El objetivo es generar conciencia para que nunca más se repitan dictaduras que masacren al pueblo peruano. De esta manera se despide Manuela Bastidas a 10 de la noche con 55 minutos en Europa y 2 de la tarde con 55 minutos en el Perú. Muy buenas tardes en el Perú, muy buenas noches en Europa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.